Bienvenida. 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 ¿Quién puede ser ese franquiciatario ideal para ellos? Que haya un match. Que haya un match, exactamente. O sea, que haya una identificación absoluta entre el concepto que quiere venir y las personas que lo van a adquirir. Porque esto no es únicamente, como decía, comprar un producto y luego revenderlo, sino es una forma de vida. Lo que Ángel es... Un matrimonio. Es un matrimonio, realmente. Yo quiero entender, tú lo que ayudas a la gente es encontrar una forma de vida. Una forma de vida. Es un futuro. Exactamente. Exactamente. Y como lo mencionaste, Eduardo, nosotros vemos la relación franquiciente-franquiciatario como una relación de matrimonio. Sí, en el momento que ellos se conocen, si hay un clic en esa visión empresarial, en esos objetivos a largo plazo, entonces vamos por buen camino. ¿Cuántas franquicias has traído? Bueno, dentro de FEGER y FEGER estamos... Yo tengo un año y medio y tenemos este... Son proyectos que toman muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda un proyecto? Tarda un proyecto. Acabamos de cerrar nuestro primer proyecto desde que yo estoy dentro de FEGER y FEGER. Nos tomó exactamente 23 meses. Desde la primera vez que se reunió el franquiciatario, que es una marca americana, con el inversionista aquí en México, en nuestras oficinas. Exactamente 23 meses para poder cerrar esta negociación. Y ese precisamente es un tema muy interesante de discutir, porque muchos piensan, oye, si una franquicia en México unitaria la puedes ver en la FEGER y franquicias o en alguna revista, y dos meses después o tres estás ya operando, es un tiempo total... Son dos negocios totalmente... Totalmente difíciles. Son dos mundos totalmente... Son helados, pues, o sea, es un asunto mucho más complicado. Es mucho más complicado. Hablar de 23 meses. Ahora, no es tampoco necesariamente el tiempo, Ángeles, que se llevará todos los proyectos. No, 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 pero no, por supuesto que no. Cada uno tiene... Cada uno tiene sus particularidades, exactamente. Pero yo creo que hay un mínimo de 12 meses, desde que tú sientas al inversionista con el franquiciatario. O sea, en promedio sería 12 meses. Exactamente, en promedio. Pero ya sentados en la mesa. Exactamente, ya sentados. O sea, primero encontrar a la contraparte mexicana te puede llevar... No, y estudiar, analizar el mercado, ver si tiene viabilidad, qué tipo de inversionista requiere, buscar al inversionista y sentarse. Y sentarse. Y ya que buscas al inversionista, que cumple al inversionista con el perfil. Y el perfil significa no solamente capital, significa una forma de ser y que mone perfectamente con la mentalidad del otro lado. O sea, es todo un arte. Es todo un arte. Y hay que... Es un negocio de paciencia. Paciencia y perseverancia, exacto. Por todos lados. Por todos lados. Entonces, si pudieras enumerar, ¿cuál es el proceso que seguirías para importar una franquicia en algunos pasos brevemente? ¿Cuál sería? Claro. Primero, bueno, definitivamente analizar el mercado, que de hecho nosotros le pedimos al franquiciante que él haga su tarea. Que él analice el mercado antes de pensar siquiera en venir. El mercado al que va a llegar. El mercado al que va a llegar, claro. El mercado al que va a llegar, que él lo analice y que él vea si efectivamente hay oportunidad. No, perdón que te interrumpa, pero no es... Oye, pues yo estoy en Estados Unidos, estoy en Colorado, este... Pues échame la mano, no... Yo no... No conozco. No lo conozco. Claro. Nosotros también les apoyamos en eso, pero ellos deben de hacer su tarea previa porque ellos conocen su concepto. Entonces, tienen que conocer las oportunidades, la competencia, los hábitos de consumo aquí en México. Y no nada más querer decir yo voy a México porque es mi vecino del sur. Sí, otro punto muy importante que consideramos que deben de ellos tomar en cuenta y hacer en el momento que están pensando en venir a México es hacer el registro de su marca. Es algo importantísimo. Punto número uno. Punto número uno, sí. No ya que estén en México, no ya que estén sentados con el inversionista, empezar a hacer el registro de marca. Y por el otro lado, señor inversionista, si vas a traer o intentar traer una franquicia de cualquier otro país, lo primero que tienes que hacer es verificar que la marca esté registrada. Y lo puedes hacer desde el país de origen incluso. Sí, por supuesto. Déjenme ir a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos. Vamos a una pausa y regresamos.